Hola, buenas tardes Mara. ¿Cómo estás Adriana? Bien, ¿y vos? Muy bien, acá estoy acomodando la cámara para que se me vea. Muy bien, muy bien. Bueno, me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Adriana Cerrotti del Departamento de Arte de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Les doy la bienvenida a todos. Y vamos a presentar a Mara Mark. Ella es licenciada en Artes de Teatro. Realiza murales, ambientaciones, vidrieras. Desde el año 2010, que está incursionando esta técnica tan hermosa que nos va a deleitar hoy. Es cómo pintar con pincel, digamos, sobre porcelana. Y hace dos años empezó a incursionar en cerámica, en la técnica cerámica. Ella dicta clases en BAC artística, como así también en taller de arte para niños y adultos. ¿Es así? Exacto. Exactamente. Sí, sí. Bueno, te doy la bienvenida a Mara. Gracias por tu tiempo, por brindarnos tus conocimientos, para deleitar a la gente que aprendan una nueva técnica que es tan hermosa que esto nos trae, que es pintura a mano alzada sobre porcelana. Exactamente. ¿Por qué a mano alzada? Te voy a mostrar. Le decimos mano alzada porque no tiene ningún contorno. Generalmente, lo que es pintura en porcelana, la mayoría de los trabajos se hacen con contorno de plumín, o, bueno, calcos para los que no se animan tanto a dibujar. Y le decimos mano alzada cuando hacemos un diseño sin hacerle contorno. O sea que no se bocetea previamente. Sí, sí, se puede dibujar, pero no se hornea primero el contorno. Ah, perfecto. En porcelana, cada vez que hacemos un paso, lo tenemos que hornear. Entonces, por ejemplo, si nosotros haríamos este dibujo y lo contorneáramos con plumín, lo tendríamos que hornear, después se pinta, se vuelve a hornear, se le puede hacer un fondo. En este caso, pintamos sin hornear el contorno. Por eso le decimos mano alzada. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y sobre porcelana solamente se puede pintar? Puede ser porcelana, puede ser cerámica esmaltada. Por ejemplo, este es un plato de cerámica esmaltada, también pintado. Ajá. Ah, estoy empezando a hacer ahora, que es crear mis propias piezas en cerámica, o sea, desde la arcilla, cocinarlas, esmaltarlas, y después intervenirlas con los pigmentos sobrecubiertas, que son estos de porcelana. Perfecto, entonces vamos a trabajar así, paso a paso, los amigos van viendo el proceso, a ver cómo, de qué se trata. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Voy a hacer un poco de lugar acá en la mesa. Por ahí hago un poco de ruido, porque los platos, cuando los encima... Está bien, no hay problema. Lo que sí, yo voy a ocultar ahora los comentarios para que vean bien el trabajo de Mara. Y después, tres y media más o menos, voy a desocultarlo por si quieren hacerle alguna pregunta del proceso que va a hacer. A ver... A ver... Ahí va. Voy a tratar de centrarlo, porque... Mara, un poquito más abajo. Sí, sí, sí. Ah, ahí, ahí está perfecto. Sí, porque yo no los entré, pero como no sabía bien a dónde me iba a apuntar esta cámara. Ahí está. Está bien, perfecto. Primero, les quiero mostrar los materiales que usamos, porque no son pinturas que ya vengan preparadas, sino que son pigmentos que vienen en polvo. Ajá. Viene cada color. Ven, tengo uno más amarillo, azul. Este es un púrpura. Un verde. Esos pigmentos, ¿dónde se compran, Mara? Estos en lugares que vendan cosas específicamente para pintura en porcelana, o si no, ahora hay muchas artísticas que también los tienen. Ajá. Tienen que ser pigmentos sobrecubiertas, para tercer fuego. Son diferentes a los que se usan en cerámica. Ajá. Y después usamos dos aceites, que son vehículos 20 y clavo de olor, para hacerlos líquidos, digamos, para que nos quede una textura. Acá les voy a mostrar una consistencia como para poder pintar. ¿Clavo de olor y qué más dijiste? Vehículo 220 y clavo de olor. Ajá. Perfecto. Yo acá les voy a mostrar, si querés, primero, cómo se prepara el color. Muy bien. Para que vean las proporciones. Sí. Podemos preparar este verde clarito. Ajá. Voy a poner un poco. Estás con espátula, por lo que veo ahí. Espátula metálica tiene que ser. Y sobre un azulejo o un vidrio. Ah, eso, te quería preguntar. De blanco, porque como a veces hacemos mezcla de colores, lo ideal es que tengan, bueno, hacerla sobre blanco para ver bien qué color nos va a quedar. Perfecto. Acá yo estoy abriendo los aceites, por eso. Lo que primero vamos a hacer es colocar el vehículo 220 y siempre ponemos una gotita al costado del polvo. Ajá. ¿Sí? Y lo amasamos. Nunca sobre el pigmento, nunca sobre el pigmento, de costado. Sí, conviene al costado porque si lo ponemos encima del polvo y ponemos mucha cantidad, podemos dejarlo muy líquido y que después no nos quede el pigmento bien con la consistencia como para cubrir el diseño, ¿no? Que nos quede mucho diferente. Ajá. O sea que tiene que quedar como una pastita. Claro, ven, acá, la consistencia que a mí me quedó, a ver si se los puedo acercar. Es como una pasta, pero no vemos nada del polvo. Perfecto. La vez que lo ponemos así, recién ahora le vamos a agregar el segundo aceite que es el clavo de olor. Ajá. Yo también pongo una gotita al costado. Y a esto le voy a agregar la mitad, por ejemplo, de la gotita que puse, porque me pareció que cayó una gota muy grande. Ajá. Ahí está. O sea, es una gotita de clavo de olor y una gotita del otro. Sí. Depende de la cantidad de polvo que pongamos, pero sí, se pone un poco más del primero que es el vehículo y un poco menos del clavo. Y siempre se prepara en pocas cantidades, así como haces vos. Sí, porque vas a ver que se usa casi nada. Ah, bueno. Es muy poco producto. Incluso después vienen unas hueveras que tengo por acá para guardar lo que nos sobra. Ah, perfecto. O sea, que se pueden conservar después si te sobra. Sí, 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 los podemos conservar, no se secan. Y si se secan agregamos más clavo de olor, que es el segundo que usamos, y reviven, digamos. ¿Y eso se deja en temperatura ambiente, en el ambiente, o hay que ponerlo en otro lugar? No, no, temperatura ambiente. Ajá. Yo lo tengo en un cajón guardado, no les pasa nada. Siempre en algo horizontal y tapados del polvo. Por eso vienen las hueveras con tapa. Perfecto. Bueno, lo que yo tengo acá es un plato de porcelana. ¿Sí? Sí. Y lo que primero voy a hacer, que esto sí es muy importante antes de empezar a trabajar, es limpiarlo con alcohol. Claro, la superficie siempre tiene que quedar limpia, limpia. Exacto. Así le sacamos polvillo o grasitud de los dedos, lo que tengamos. Ajá. Teniendo el plato así en blanco, podríamos calcar un diseño, si no nos animamos a dibujar, o dibujarlo con un lápiz de grafito, o estos que son acuarelables, que sirven también para vidrio y porcelana, que se queman en el horno. Ajá. Entonces yo podría dibujar, por ejemplo, una flor. Por eso se le dice a mano alzada también, porque yo la estoy dibujando a mano alzada. A mano alzada, claro. Pero también se puede transferir. Exacto, se puede transferir con un carbónico de grafito que se quema en el horno. Ajá. Le puedo dibujar hojas. Puedo dibujar lo que yo quiera. Lo importante de este lápiz es que se quema en el horno. Muy bien. O sea que siempre tiene que ser ese tipo de lápices, tipo acuarelable. Este se llama acuarelable, pero hay otros que, o sea, conviene que sea de grafito más que nada. Yo ahora uso este porque si no, no lo van a ver. El de grafito gris, el común, a ver si tengo uno acá. El común, el común. Tiene que ser de algún número especial, HB, 2B, o no, o es indistinto. No, no, el de grafito, el común. Ves que yo ahora no lo podía usar porque no lo verían. Pero se puede dibujar sin problema. Perfecto. Muy bien. Entonces le voy a sacar un poco el excedente de... ¿Qué quedó del lápiz? Ahí está. Y ahora sí estaríamos listos para empezar a pintar. Muy bien. Adelante. Entonces. Muy bien. Vamos a empezar con estas hojitas que tenemos acá al costado. Y les voy a mostrar cómo tomo el color. Siempre uso el... Mara, Mara, una cosita. ¿Sabés que falta un poquito de luz al diseño? Por lo menos yo lo veo muy tenue. No sé si tendrás otra luz y te incomodo. Pero se ve apenas el diseño. No, porque es lápiz. Por eso te decía que usé el verde. Ah, bueno, bueno, bueno. Muy bien. Ahí sí se ve. Perfecto. Claro, porque, bueno, voy a tratar de pintar hasta el... No, no, si te incomoda, no, ¿eh? Yo puse unas lámparas, pero como en la porcelana refleja todo... Claro, tenés razón. No van a ver nada. Por eso lo tengo como apuntando. Está bien. Bueno, ahora cuando empiece a pintar lo van a ver. Sí, sí, por supuesto. Quería mostrarles acá el color. Entonces, yo me puse un poquito de clavo de olor, por si el color llega a estar un poco espeso. Sí. O sea, siempre tenemos que tener preparado al lado clavo de olor para ir mojando el pincel. Claro, no que nada, por ejemplo, para este color que yo ya tenía preparado. Perfecto. Y, bueno, es más o menos como cuando pintamos sobre cualquier superficie lo que sería el deslizamiento del pincel, ¿no? Teniendo en cuenta la carga. Mara, no te pregunte, ¿qué pincel utilizás? ¿Qué tipo de pincel? Acá yo estoy usando un pincel de cerda sintética. Podríamos usar también un pincel de cerda natural, si tenemos, que sea suave. Lo importante es que sean suaves y con buena punta. ¿Redondo? Redondo, sí. Redondo porque esta pintura, no sé si se llega a ver, por ahí. Sí. Copia todas las pinceladas que hagamos. Entonces, si tenemos un pincel que tiene puntas rectas como los chatos, podría quedarnos marcados. Ajá. Entonces... ¿Y Mara se le da varias manos al diseño o con una mano suficiente? Podríamos darle varias manos. En el caso de los platos que te mostré, tienen una sola mano. Ajá. Pero sí hay otros trabajos que después te voy a mostrar, que llevan varias manos para generar sombras y superposiciones. Ah, perfecto. Lo importante de este pigmento es poner poca carga. A ver si puedo enfocar. Sí. Ven que se ve poca carga. Si yo pongo ahí a contraluz, es una capa fina lo que puse. Sí, sí, sí. Tipo acuarelado. Es tipo acuarela. Sería como más acuarelado. Y ahora voy a usar un pincel de porcelana, que por ahí los vieron en algún momento. Son estos stiplers. Tienen una punta chata. Sí. Sería como un taponador, pero... Un taponador. Sí. Y estos son los que usamos para defumar. Para dar luces y sombras. Ajá. Entonces, sobre este pigmento que yo puse, puedo barrer muy, muy suavemente, para generar un poco más de luz en la punta de las hojas, o para darle volumen, o para peinar, si es que me quedó muy rayado. Sí. O sea que el pigmento todavía está fresco, no se seca enseguida. No, no se seca enseguida. Sí, está húmedo. Pero conviene ir trabajando, fíjate que yo pinté solo tres. Conviene ir trabajando de a poco para que no se nos seque y no nos quede rayado. Ajá. Ah, perfecto. Y una vez que lo barremos, yo acá, por ejemplo, tengo un lápiz goma. El mío tiene puntas. Sí. Y lo que podemos hacer con él es corregir lo que es borde. Ah, eso es un lápiz goma. Es un pincel que tiene goma. Es goma. Claro. Es como un... Es como la silicona. Es siliconado. Sí, sí, sí. Es como de silicona. Ajá. Para sacar el excedente. Claro. Con esto sacamos el excedente y le damos la forma que queremos a la hoja. Qué bueno. Puede ser que se nos vaya un poco el pigmento de los bordes. Sí, 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 sí. Qué bueno. También con esta... Bueno, yo le digo la gomita porque la mayoría le decimos la gomita. Podemos hacer dibujos. Por ejemplo, acá podría ser las nervaduras. Claro. Vos sobre esa hoja podés llegar a ser las nervaduras. Muy bien. Y si querés utilizar otro color. Si querés utilizar otro color sobre lo ya pintado. ¿Hay que dejar secar? ¿O hay que hornear? ¿O qué hay que hacer? No. Por ejemplo, estos pigmentos se usan siempre en números. Porque en seco se levanta la pintura. ¿Sí? Ah. Si se da costo secar, ya no lo puedo retocar más. Ajá. Ahora te voy a mostrar una con dos colores. Acá, cada vez que cambio de color, la hago el pincel con alcohol. Tengo en un vasito. ¿Alcohol fino? ¿Común? Alcohol fino. Sí, sí, el alcohol común. Solo hice acá arriba, pero traten de hacerlo lejos del trabajo porque una gota de alcohol nos puede arruinar todo. Y se seca con un pañito. Sí, y lo secamos con un papelito de cocina. Ajá. Perfecto. Les voy a mostrar acá otra hoja con más colores. Por ejemplo, voy a usar el verde que armé hoy. El verde claro. Sí. Y voy a usar el mismo verde oscuro. Entonces, yo puedo poner un poco del verde claro en las zonas donde quiero luz. Siempre empezando por el color más claro de los que voy a usar. Bueno. Vamos a esperar un ratito que se cortó. Ahí está. Ahí volviste porque te habías quedado congelada. Sí. Acá estoy. Bien. Ahí volví. Sí. Estabas diciendo ahora. Estoy poniendo el color claro. Sí. Y el color oscuro. Ya lo puedo ir uniendo. Ah, sobre el color claro. Ah, sobre el clarito. Siempre húmedo sobre húmedo. Exactamente. Húmedo sobre húmedo. Sí. Si yo quisiera hacer la hoja toda clarita y darle sombra en otro momento, tendrías que hornear en el medio. Entre medio tenés que hornear. Exacto. Perfecto. Y en cuanto al horneado, ¿el horneado se puede hacer en un horno de cocina común? No. Estos pigmentos van en horno profesional. Ah. Tienen que ser en un horno que levanta 780 grados. A veces por ahí no hay mucha gente que los tenga, pero sí existe ahora la posibilidad de llevar hornear a algún lugar. Por ejemplo. Ah, hay lugares donde vos podés llevarlos. Ajá. ¿Y qué tipo de lugares, Mara? ¿Dónde? Puede ser una artística. Ajá. Puede ser alguna profesora que dé clases de pintura sobre porcelana y ofrezca el servicio de horno. Claro. Hay muchos lugares y está bueno no limitarse a no tener el horno para, o sea, que no sea una limitación para ponerse a pintar, ¿no? Claro. Pero hay que hornear o hornear esto. Y si uno no tiene posibilidades o no tiene conocimientos, ¿qué hace de algún lugar? Eh, no, pueden escribirme o si no en internet ponés servicio de... Ah, bueno. Para pintura sobre porcelana y sale en muchísimos lugares. Perfecto. Sí, sí, sí. Por eso te digo, es algo accesible, no es que no existe y no podemos... O sea, no podemos ponernos a pintar porque no podemos acceder a uno... Claro, claro. Qué belleza esa hoja. Qué divina. Ahí, mientras charlamos, la voy retocando. Sí, ahí ya la estás borrando, barriendo el excedente. Claro. Pero fíjate que más o menos yo del boceto fui pintando, no me... O sea, no solo me estuve dentro de las líneas, sino que ahora la voy redibujando con el lápiz goma y le voy dando la forma que quiero. Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, ¿y tiene algún conservado y se puede colocar alimentos en esas piezas pintadas? ¿Se conservan con algo? A ver. En lo que es platos conviene... En realidad no conviene poner alimentos directamente sobre el pigmento, sobre todo alimentos que son ácidos como vinagre, limón, condimentos así. Sí. Sí podemos poner un budín, podemos poner galletitas, algo como para presentar en una mesa. Ajá. Si fuese que vamos a hacer un plato para una cena, por ejemplo, conviene que el diseño sea todo en el contorno. En el borde. Y para el centro del plato en blanco. Exacto. Muy bien. Por una cuestión esto de los pigmentos y los alimentos, ¿no? Como para cuidar la salud. Perfecto. Hermoso. Me encanta. Bien. Acá estoy amasando el color púrpura. Mara, una pregunta. Esto es porcelana, ¿no? Y sobre cerámica, bizcocho cerámica, ¿se puede pintar? Sobre bizcocho cerámico no, porque el bizcocho cerámico es poroso. Ajá. Necesitaríamos primero esmaltar el bizcocho cerámico y después de esmaltarlo en blanco, en beige o en algún color así claro, podríamos pintarlo. Pero esta pintura sirve sobre cerámica ya esmaltada. Claro, sí. Sobre esmaltado, sí. Perfecto. Sí, sí. No sé si tengo acá. Uy, no me dejé justo nada a mano, pero... Ah, sí. Acá. No quiero pisar nada. Voy a atravesar. Sí. Yo tengo acá una taza que es lapicero, que es de cerámica esmaltada. Sí. Y bueno, yo era blanca, la compré blanca y la pinté con los pigmentos. Sí, hermosísima. Y vos le colocás alguna pintura para conservar, la pintura no se va con el tiempo, o mismo le agarraba con las manos, ¿no? Esto una vez que entra al horno, se funde lo que es el pigmento con el esmalte. Entonces después yo si lo rayo, le paso la uña, lo que sea, no se sale. Sí se sale, si uno corta con un cuchillo arriba, tal vez, o después de mucho tiempo la superposición de platos puede gastarse por el roce. Pero es algo que se conserva por el horno, no porque le pongamos un barniz o una pintura. Sí, 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 te entiendo. Perfecto. Qué hermoso. Acá les voy a mostrar un pedacito de un pétalo, no sé, no tengo acá el reloj, no sé en qué hora es. No, no, tenés tiempo, ¿eh? 3 y 20, tenés tiempo todavía. Entonces me gustaría mostrarles una flor. Acá me pregunta Mara, que desactivé un poco los comentarios, activé los comentarios. ¿Con acrílico se puede pintar? Con acrílico sería otra técnica. El acrílico para poder pintar sobre un plato necesitas mezclarlo con un barniz vitrificable. Pero eso sí que es totalmente decorativo y no podés poner nada de alimentos encima. Es decorativo, digamos. Perfecto. Y lo podés hacer en el horno de tu casa porque es un barniz vitrificable, pero es otra técnica y se usa diferente. Ah, es diferente, bueno, perfecto. Sí, sí, pero bueno, se podría hacer algo similar. Perfecto. Perfecto. O sea, que para quienes comiencen o quisiesen empezar esta técnica, ¿no? Que hay mucha gente conectada. Vos tenés tu horno. Vos ofrecés tu horno. Sí, sí. Perfecto. Yo ofrezco servicio de horno. Perfecto. Yo estoy en Valle Ter. Ajá. Ahora, cuando terminemos la charla vas a darnos todos esos datos para la gente que quiere empezar. Sí, sí. Pero como te decía, hay muchísima gente que ofrece el servicio de horno, por eso está bueno. Claro, para que no te priven comenzar a pintar esta técnica, ¿no? Sí. Bueno, acá estoy emparejando un pétalo. Sí. Ahí está. Este pétalo, por ejemplo, lo estoy haciendo en un color que es un púrpura. Ajá. Nosotros ahora lo vemos en un tono más amarronado, pero hay colores que en el horno cambian su tono y se ponen más tirando al fucsia este, por ejemplo. Sí, es verdad. De color. Es verdad. Esto puede pasar en el horno, que nosotros pintemos un color acá y después cuando sale del horno se vea otro tono. Por ejemplo, ahí en la muestra que tenés, en los pétalos, hay zonas más blancas, ¿no? Sí. ¿Eso porque no pusiste pigmento o porque barriste más el trabajo? ¿Ves? En los pétalos hay más blanco. No se logra dejando el blanco de la pieza. Les voy a mostrar un poco lo que hice. Claro, porque acá sí se ve tonificado en púrpura, pero en el otro no, se ve blanco. Porque tiene más blanco. A ver si nos demostrás un pétalo así dejando blanco. Dale. A ver. Eso es lo que tiene de bueno la porcelana, uno puede ir jugando con el blanco de la pieza. Claro, claro, que queda muy bonito. Esperen que tengo una pelusa en el... Y aparte le da volumen al trabajo, ¿no? Claro. Nosotros no usamos un blanco, o sea, viene color blanco, pero no se usa el blanco generalmente. No se usa el blanco. Se usa el blanco de la pieza. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero generar mucha luz, lo que hago es poner el color en el borde de arriba, dejo un espacio en blanco de la pieza, sin pigmento, y otro poco por abajo. Yo, para que no me quede tan duro, agrego unas pinceladas para que se me integre más. Y después con el stipler, que es el pincel que se usa para barrer, voy desde ese hueco blanco hacia un lado del pigmento, que sería ahora hacia donde tengo el centro de la flor. Siempre en redondito, por lo que veo. Siempre en redondito. Sí. Barre eso. Yo le doy redondito para que le dé un poco más de movimiento, porque si yo voy derecho, el pigmento me va a copiar ese movimiento. Ajá. Va a quedar un poco más duro. Perfecto. Y se usa el stipler es casi casi nada, o sea, es como un... como una caricia, muy muy suave. Apenas, apenas. Apenas, exacto. Entonces, una vez que lo tengo ahí... Bueno, y mientras vos se seguís pintando, ahora, terminás de pintar lo que vos diseñaste, ¿no? ¿Qué paso va después? Este, en este caso que tiene solamente, digamos, no hicimos contorno ni nada, una vez que lo dejamos secar, el pigmento se pone totalmente opaco, porque ahora ven que brilla. Es hermoso, brilla que es una belleza. Claro. Una vez que se seca, se pone totalmente opaco, y al tacto no se mueve, o sea, acá yo ahora no lo podría tocar, porque al estar húmedo, lo levantaría. Claro. Pero una vez que se seca, queda como fijo en el lugar. Eso ya estaría listo para el horno. Si yo lo tengo que trasladar, lo puedo envolver en una tela suave, o en film, para llevarlo al lugar donde lo tengo que hornear, o si tengo el horno en casa, ya está listo para meter en el horno. Una vez que sale del horno, sale con este brillo, o sea, que el pigmento se une al esmalte del plato. ¿Y cuánto tiempo de horno requiere el trabajo y en qué temperatura? Bueno, depende del horno y depende de la curva que le dé cada uno, digamos, tarda alrededor de dos horas, dos horas y media en levantar temperatura, pero tarda cerca de 10, 12, o a veces se hace calor un poco más, en bajar, porque el horno tiene que llegar a 780 grados y después bajar de a poco para que las piezas no se rompan. Entonces, una vez que termina la horneada, uno deja el horno quieto, solo, y espera hasta que baje. O sea que hay que dejar la pieza dentro del horno cuando lo apagás, para que baje la temperatura, porque corres el riesgo de que se rompa la pieza si lo sacas de golpe. Claro, no, y además por la temperatura que tiene tampoco uno se puede acercar, porque es mucho calor. Ah. Pero, más o menos, yo suelo abrir el horno cuando está a temperatura ambiente, trato de dejarlo, o sea, hasta que no baje más la temperatura, que a veces son 30 grados, 20 grados, depende del día. Ajá. Le vamos, sí, y recién ahí lo abro y saco de las piezas. Y, una pregunta que yo no desconozco, ¿no? Si vos haces un trabajo grande, ponele varios platos, 12 platos, ¿se pueden poner esos 12 platos adentro del horno o va por unidad? No, no, el horno tiene un tamaño, por ejemplo, el mío tiene 40 por 40, en cada horneada yo trato de llenarlo con la mayor cantidad de piezas que pueda. Ah. En medio de platos, con tazas, con una jarra, con una bandejita, un posa saquitos. Ajá. O sea que... Todo lo que entre. Claro, está bien, varias piezas, perfecto, perfecto. Sí, sí, porque la idea es aprovechar la horneada y a veces depende de las alturas, lo vas acomodando como medio un rompecabezas, para que entre todo lo más que pueda. Ajá. Y después ya cuando retirás las piezas del horno, ¿falta algún proceso más? Sí, la pieza nosotros ya la tenemos como nos gusta, por ejemplo, esta que tiene una sola horneada, o esta que tiene una sola horneada, ya lo tenemos listo para usar. ¿Y si no? Sí, nosotros le vamos a dar algún otro detalle, por ejemplo, esta pieza, si la ven bien, tiene el diseño pintado, con la misma técnica que estamos usando ahora, que es la mano alzada, pero de fondo se ven unas letras. Sí. Estas letras están aplicadas en otra horneada. Ajá. Primero horneé los diseños, después le puse las letras y lo mandé al horno de vuelta. ¿Ven? Esto también es una serie. ¿Esas letras también son a mano alzada, amara? No, estas letras son con otra técnica, que son calcos vitrificables, que es una plancha que se pega, pero tranquilamente, si alguien se anima, las podría hacer a mano. Ajá. Con algún plumín o un pincel muy finito. Sí, 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 perfecto. O sea que si vos... También por ahí, en otra horneada, se podrían hacer bordes, depende la pieza que tengamos y lo que tengamos ganas de hacerle. Por eso, ese borde celeste, celeste, aguamarina, está pintada. También, claro. El plato era todo blanco y esto está pintado. Y eso lo pintaste, eso lo pintaste posterior al trabajo del diseño que hiciste, después sacado del horno. Claro, sí. Ajá. Bueno, en este caso está hecho en la horneada de las letras, pero se podría haber hecho en la horneada del dibujo, porque no está superpuesto. Ajá. Pero siempre que superpongamos técnicas o pintura, sí hay que hornear en el medio. Perfecto, perfecto. Entre paso y paso, digamos. Ajá. Acá tengo otra. Uy, creo que voy a correr esto. Sí. Porque la tengo que inclinar, porque es una macetita. Sí. Pero de la misma técnica se puede pintar en algo corpóreo. Ah, qué lindo. No tiene por qué ser algo plano como un plato, sino que podemos hacer tazas, macetas, jarras. Claro, claro. Sí, mate, por ejemplo, en cerámica, sí. Claro. Qué hermoso. Yo estoy preguntando sola, pero a ver, voy a desocupar a ver si te quieren hacer alguna pregunta, porque al final te voy a quitar toda la técnica yo. Me encanta. A ver si alguien quiere. Ay, es hermoso. La verdad que es una técnica preciosa. A ver si alguien quiere hacerle alguna pregunta, Mara, de la belleza que es eso. Te voy contando. Sí. Lo importante es dejar capas finas de pintura, no dejar nada de acumulación. Por eso es importante usar este pincel, y si en algún lado vemos la pintura un poco gordita, lo barremos y lo llevamos a algún lugar donde podamos borrarlo con la gomita. Ajá. Perfecto. El excelente de pintura puede saltar después con el uso, o en el horno incluso. O sea que usa solamente el pincel redondo para pintar, y después el pincel este tipo mop para barrer, y después la gomita para sacar el excedente, nada más. Exacto. Sí, no se necesita nada más. Acá me preguntan, Mara, ¿cómo pintás lo negro? A ver, ¿lo negro sería este borde? Claro. ¿O el centro de las flores? Supongo que será tanto el borde como la parte del medio de las flores. Sí. En este caso, como quería que me quede una línea pareja de donde terminan las rayas, ¿ven las rayas negras? Sí. Lo que primero hice fue con el lápiz marcarme una línea hasta dónde iban a llegar mis rayas. Ajá. Sí, no sé si llega a ver, pero... Sí, 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 yo lo veo. Ah, bien, bien. Hice una línea. Y después, acá sí usamos un pincel chato. Previamente, espera, previamente estos cuadraditos, ¿los vas marcando con un lápiz? No, no, ahora después yo te mostraba. Este es el paso, o sea, hago una línea. Sí. Y después directamente con el pincel chato lo cargo en pintura. Esperen que voy a poner un poco más de aceite porque está un poco duro. Se va secando la pintura en el azulejo y a veces necesitamos rehidratar. Ajá. Cargo con el pincel chato. Me hago la línea que hice con el lápiz y simplemente dejo deslizar el pincel para que me dé el ancho de línea que yo quiero. Muy bien. Eso ya lo haces con el pincel chato. Claro. Dejo el espacio que quiero, que en este caso para que queden parejos sería el mismo ancho del pincel. Y doy otra línea. Muy bien. Y así se va a llevar todo el borde. Acá si preguntaban el centro de la flor. El centro. Dale. Eso. A ver. Perfecto. Si es eso, si era el centro de la flor. Les voy a hacer un zoom. En este caso, yo le hice con dos colores. Y lo que utilicé fue un pincel redondo pero más finito. Entonces, una vez que tenés todos los pétalos pintados, porque si no después mancharíamos. Perdón, Mara. Mirá. Acá me están diciendo que se acopla tu voz. ¿No tendrés como el otro día tu mami auriculares? Auriculares, sí. A ver, aguardame. Sí. Sí. A ver. Acá encontré uno, ¿sabes? Bueno. Estabas diciendo, a ver. También me están preguntando del delineado, el delineado que hacés en el dibujo. Pero estabas explicando sobre la parte del centro, ibas a explicar la parte del centro de la flor. Perfecto. Ahora sí se escucha bien, ¿no? Sí, sí. Sí, perfecto. Lo que tenemos que hacer es, bueno, una vez que ya pintamos los cinco pétalos o la cantidad de pétalos que tenga la flor. Voy a retirar un poco el excedente que se pasó. Y está pintado simplemente haciendo puntitos. Como les contaba antes, tenemos que tener mucho cuidado con el excedente. Por eso estos puntitos son unos puntitos... A ver que se perdió el foco. Sí, ahí. No. Ahí, ahí. Ahí va. Ahí va. Son puntitos con poquitísima carga. No son como hacemos en acrílico con la parte de atrás del pincel, por ejemplo. Sino que tenemos que hacerlos con la parte del pelito y dejando poca carga de pintura. Ahí ya se estás utilizando, me parece, un liner o veo mal. No, no, es un redondo. Ah, es el mismo. Ah, perfecto. Perfecto. O sea, muy poca cantidad de pigmento y apenas tocas la base. Claro. Ajá. Para que no me queden estos puntitos cargados que te contaba que pueden saltar después en el otro. Bueno, acá yo estoy usando un verde que es el que tengo en el azulejo preparado. Sí. Pero tranquilamente podría irme, por ejemplo, un poco sobre los pétalos en púrpura, como tengo todo húmedo. Para que no sea tan rígido. Claro, para que me dé un efecto más integrado el centro a los pétalos. Perfecto. Y también, por ejemplo, si quisiera dejar más luz en el centro, con la gomita y la punta más fina, podría después levantar. Ah, qué bien. O podría levantar puntitos blancos sobre los pétalos. Sí, sí, sí. Eso es lo que tiene de lindo esta pintura, que como en húmedo o incluso seca antes de ir al horno, yo puedo seguir trabajándola un montón. Ajá. Por ejemplo, levanté puntitos. Sí, ahí parece que tiene más volumen. Sí, me encanta. A ver si alguien tiene alguna pregunta. Voy a hacer acá, voy a preparar otro color acá para estas flores. Sí. Escúchame, Mara, yo vi el diseño. La parte que dice Magic. ¿Eso también lo hiciste a mano alzada? Claro, es la misma técnica. Yo lo dibujé con el lápiz. Sí. Y después con el pincel finito lo fui pintando con negro. ¿Y podrías hacer aunque sea una o dos letras? Sí, por supuesto. A ver. Lo voy a hacer con este turquesa que estaba ablandando acá. Acá me preguntan que... Voy a borrar el borde porque tengo miedo de mancharme y meterme. No, por supuesto. Pero bueno, ven lo fácil que es borrar también, ¿no? Acá me preguntan que tal vez habrán llegado tarde y es interesante. ¿Cómo delineaste el dibujo? Repetilo. Bueno, el dibujo no está delineado, sino que está dibujado. Por eso se llama mano alzada porque no tiene contorno. Sí. Y está dibujado con un lápiz. En este caso yo usé uno que es acuarelable. No sirve cualquier acuarelable igual. Conviene usar uno de grafito. Perfecto. ¿Sí? Yo lo hago con este verde para que lo puedan ver porque si no es muy clarito. Muy bien. Lo voy a escribir al revés así. También no meto mano. Muy bien. Entonces yo puedo escribir lo que quiera. Y con el pincel finito. Sí. Lo voy a limpiar porque lo estábamos usando con verde. Siempre limpiamos con alcohol. Siempre se limpia con alcohol. Perfecto. Sí. Y secamos el pincel en un papel para que ese alcohol no nos abra la pintura. ¿Y después los pinceles, Mara, se limpian con alcohol o se lavan con pan de jabón o detergente? Yo los limpio solamente con alcohol. Con alcohol solo. Suficiente. Este, por ejemplo, que tengo acá. Este fue mi primer pincel. Tiene 10 años. Y está intacto. Está intacto. Por eso. Si cuidan bien los pinceles no deberían tener problemas. Sí, sí, sí. Este es un poco más viejo pero también tiene varios años encima. Siempre pinto con estos dos. Mucho más no uso. Y siempre es importante poner el pigmento sobre un azulejo o sobre vidrio. No en otro soporte. Sí, tiene que ser en algo que no vayamos a usar nunca para comida después, por ejemplo. Muy bien. Porque esto no lo estamos horneando, digamos, el azulejo que usamos. Y conviene que sea blanco o si es un vidrio ponerle un papel blanco abajo o que nuestra mesa sea blanca para ver el color que estamos armando. Y ver si hacemos alguna mezcla, ver cómo nos va quedando. Perfecto. Puede ser un azulejo beige, algún color suave también. Muy bien. Bueno, las letras. Sí. Yo estoy usando este pincel finito. Simplemente lo que hago es ir rellenando. A mí lo que me gusta es que el pincel vaya hasta donde me deja el pelo, digamos. Por ejemplo, acá me deja ir hasta acá, hasta ahí corto. Acá me deja venir hasta acá, lo uno. ¿Eso por qué? ¿Por la carga de pigmento en el pincel porque no te va a alcanzar o porque realmente te hace ida y vuelta? Porque no me gusta mucho, por ejemplo, la pincelada que te queda cuando uno trata de hacer estos arabescos. Tal vez sin levantar el pincel. Ajá. Me parece que queda mejor haciéndolo de a tramitos. Y así podemos tener un poco más de control. Y la carga que usamos en el pincel tampoco es mucha, porque tenemos que ir poniendo poca. Entonces también nos conviene ir rellenando de a poco. Acá me hacen dos preguntas. Después de una segunda horneada, ¿podés hacer una tercera? Aguanta la pieza y otra, porque se me va a ir. El cálculo de las letras, ¿lo colocás antes o después de pintar el diseño? Bueno, primero la hora de la horneada, ¿no? Sí. Voy a mantener las preguntas. Porque se me van tan rápido y me están haciendo tantas preguntas. A ver. Bueno, la cantidad de horneada que aguante una pieza va a depender de la pieza. Hay piezas que uno las mete en el horno y en la primera horneada se rajan y ya no sirven. Es algo que los que pintamos porcelana o hacen cerámica y mandan al horno. Es algo con lo que uno se tiene que amigar, que uno puede abrir el horno y la pieza puede estar rota. Ese es un punto. Sí. Entonces, si vos hiciste dos horneadas, seguramente se van que una tercera no... O sea, tal vez hasta tres, cuatro, como mucho. Más no, porque la pieza obviamente cada vez que va al horno se debilita un poco. Claro. Sea porcelana o sea cerámica. Eso es indistinto. Hay veces que se la aguanta o hay veces que no. La porcelana aguanta más. Ah, perfecto. Sí, la porcelana aguanta más, pero igualmente. A veces, si es una pieza que está golpeada y nosotros no lo sabemos, puede rajarse en el horno. Perfecto. Y después de la otra me preguntaban por los calcos, ¿no? Claro. El calco de las letras. Sí, de los platos estos que hice con insectos, que son una serie. Estos tienen primero hecho el calco, yo corté un círculo, este es un calco mío de mis diseños, es un calco en gris. Sí. Viene una plancha de 25 por 35, más o menos. Yo corté un círculo, lo pegué y lo mandé al horno. Y esos círculos, perdóname, esos círculos, ¿dónde se compran si vos querés poner ese diseño de letras, palabras? Hay mucha gente que vende, se llaman calcos vitrificables. Yo, por ejemplo, tengo mis propios diseños y los vendo en la artística o los vendo por internet. Y después hay muchas profes que pintan en porcelana, que hacen sus diseños o a veces hay mismo artísticas o gente que se dedica a hacer calcos y a vender. Hay muchísimos diseños. Están buenos para cuando uno no se anima a dibujar o así, para usar fondos que tal vez hacerlos todos a mano no nos gustaría hacerlo. Bueno, lo pegamos y listo. Pero viene una plancha y nosotros vamos cortando las formas que queremos. En este caso, como es una plancha toda de letras, yo corté un círculo. Por ejemplo, este diseño que vemos acá, que está hecho a mano alzada, yo también lo tengo hecho en un calco. Si alguien no se anima a dibujar, también podría recortarlo, pegarlo y después pintarlo. Perfecto. Pero bueno, eso es otro tema. El tema de los calcos es sencillo, pero nada, vienen las planchas, se cortan, se pegan, se mandan al horno. En este caso, está primero pegado el calco, horneado y después está pintado con los pigmentos a mano alzada, como estamos haciendo en esta demostración, y está mandado de vuelta al horno. Tiene dos horneadas esta pieza. Dos horneadas. Y la tercera, que es el borde, la tercera, que vendría a ser el borde ese color verdecito. No, el borde está hecho en la misma horneada que esta. Ah, perfecto. Porque como no se tocan, o sea, podemos trabajarlo tranquilamente sin arruinar, digamos, la pintura que tenemos. Si fuese que el borde es encima, sobre los piezos, ahí sí, necesitaríamos una horneada en el medio. Ah, muy bien. Acá me pregunta una persona si podemos utilizar algún horno familiar, un horno de calca. ¿Voy a aprovechar a dar vuelta a la cámara? Sí, dale. A ver. Ahí va. Ah, pero ahora no las puedo parar acá. Bueno, lo voy a tener en la mano, porque como puse los auriculares no los puedo apoyar. Bueno. Acá mi asistente me manda una plancha de calca. Esta es una plancha de calca, por ejemplo. Ah, qué hermoso. Sí, precioso. Y ahí podés utilizar distintas figuras. Claro. Si después chusmean en mi Instagram, van a ver que, bueno, los tengo pintados. Si vienen para vidrio, para porcelana. Ay, precioso, precioso. Todas, hortensias hay ahí, qué hermoso. Estos son cactus y suculentas. Ajá, sí, sí, sí. ¿Qué estás viendo? Ahí va, se ve bien, ¿no? Hermoso. Estos son calcos míos, son diseños míos. Para pegar algo de esto o trabajar con esto, sí tenemos que pegarlo, hornearlo, y después lo pintamos y lo volvemos a hornear. Perfecto. Después es que vamos a hacer algo así, o por ahí si nos quedó muy lavado el color, también lo podemos volver a mandar al horno. O sea, pintarlo nuevamente y mandarlo al horno. Claro. Perfecto. Hermoso. Bueno, era la pregunta de esta persona que me está diciendo, ¿se puede utilizar el horno de hogar, hogareño, o no? No. No, no, eso es lo que hablamos del acrílico y el barniz nitrificable. Estos pigmentos sí o sí necesitan 780 grados para fijarse a la pieza, que un horno convencional no lo tiene. Entonces el acrílico es el único que iría al horno de la casa, pero es totalmente decorativo, no serviría para alimentos, por ejemplo, para un plato. Pero se podría pintar una pieza en acrílico, pero ya es otro preparado diferente. Es otro preparado, es otra técnica diferente, sí. No se trabajaría así. Ah, perfecto. Esto es con pigmentos y con horno. Acá quería mostrarte, a ver si se puede ver. Por ejemplo, estos cuadros que yo hice, están pintados sobre un cerámico, y también están, por ejemplo, estos tienen 3 horneadas. Para darle más intensidad al color, ¿no? Claro, porque tal vez a mí me faltaba hacer un poco de sombra, o quería intensificar algún tono, entonces yo le fui dando horneadas a medida que querían, o sea, hacer el fondo, el fondo es dorado. Como que, depende del trabajo, uno va viendo las horneadas que le hace. Siempre está bueno hacer la menor cantidad posible igual. ¿Y qué soporte es ese cuadro? ¿Sobre qué pintaste? Es un cerámico, como cerámico de piso, como los azulejos, pero el tamaño es 30 por 40, y después está enmarcado, tiene un marco de madera doble. Es bellísimo, bellísimo, me encanta. Tiene bueno dorado de boca. Y también se pueden hacer obras cuadros, que es hermoso. Claro, por supuesto. Yo ahora estoy combinando cerámica, como te contaba antes, para hacer también cuadros y objetos, y a ver si puedo mostrarte algo acá. Por ejemplo, esto está modelado en una arcilla. Sí. ¿Esas son creaciones tuyas? Sí. Ay, qué belleza. Qué belleza. Me encanta. A ver, mostralo de nuevo, que no se vio bien. Sí. Bueno, la idea ahora, cuando se levante de la cuarentena y podamos volver a reunirnos en el taller, estoy armando el taller de cerámica, combinando pintura sobre porcelana. Para que no solo puedan pintar los platos y todo como venimos haciendo hasta ahora, sino que podamos hacer las piezas, hacer las tazas, los platos, o alguna escultura como esta, que es un posalibro, pero podría ser una escultura tranquilamente. ¿Eso lo grabás con arcilla? ¿Con arcilla? Sí. Ajá, perfecto, perfecto. O sea, desde cero, con la arcilla, y después se pinta, se esmalta. Perfecto. Piesitas así, y después para agregarle detalles sobre cubierta, que es la pintura que hicimos hoy. Cuántas cosas, cuántas cosas hermosas que hacés. Divino. Mara, por acá me están preguntando, me están preguntando. Sí. Si das clases online, si das, ¿dónde las clases presencial? Bueno, adelante. Las clases presenciales las doy en BAC, Artística y Taller de Arte, en Villa Ballester. Bueno, como ahora están suspendidas, estoy dando solamente a alumnos por el momento, pero por una cuestión de cómo conseguir los materiales y esas cosas, está como, por ahora, restringido a alumnos. Pero sí estoy preparando el taller presencial de cerámica y pintura en porcelana en Ballester, para cuando podamos reunirnos. Y ahí sí, la idea es que cada uno pueda dejar volar la imaginación, y no atarnos a una pieza que consigamos, por ejemplo, un plato, una taza. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram para poder conectarse con vos? A mí me encuentran como mara.mark, M-A-R-C. Ahí ven los trabajos, ven los murales, ven las clases, todo lo que hago, la cerámica. Porque hay mucha gente que acá me está preguntando todo el tiempo. Bueno, ahí Mara lo dijo. Sí. Una pregunta que ya me la hizo una persona dos veces y se me pasó. ¿Sobre grés se puede pintar? Sí, lo que tiene el grés, generalmente uno lo esmalta, tal vez en colores más bien tierras, u oscuros o turquesas, pero tranquilamente, si uno con estos pigmentos usa colores oscuros, podría pintarlo encima. Lo que tienen estos colores, nosotros trabajamos sobre piezas blancas. Ven, por ejemplo, acá el asa, esta es blanca y el gatito está pintado de verde. ¿Puedo agarrar? Sí. Porque los pigmentos son un poco traslúcidos. Y si nosotros pintáramos, por ejemplo, sobre una pieza negra, acá me siguen pasando cosas. Esto es una maceta. Si pintáramos sobre una pieza negra, no se nos vería el pigmento. Claro. Porque es traslúcido. Si pintáramos sobre una pieza crema, beige, rosa, suave, si le esté suave, sí se va a ver el tono, pero teñido de ese color de base. Claro, claro. Acá me preguntan, ¿da seminarios? Sí, sí, doy seminarios. Por ahora, no presenciales. No, no, por supuesto, por supuesto. Buenísimo. Sí, doy seminarios y bueno, la idea es eso. Ahora estoy tratando de programar todo lo que nos vaya a dejar hacer después de la cuarentena. Seminarios, clases, todo. Eso. Todo lo nuevo. Bueno, yo les quiero decir a todos que no lo dije, que este video, para volver a verlo, para ponerlo en práctica, quienes, ponerse en contacto con Mara, pero más que nada el video, va a estar subido en la cuenta de Ucesarte de Instagram, en la página de Ucesarte, en el canal de YouTube de Ucesarte, que también aquellos tal vez que son hipoacúsicos, que no pueden escuchar, hay una aplicación donde pueden colocar las letras, así que pueden verlo cuantas veces quieran. Lo que hacemos nosotros ahora es guardarlo y lo bajamos para editar, por la conexión y demás. Y después lo volvemos a subir esta noche. Así que está todo subido, porque acá me preguntan a los locos si va a estar guardado. Buenísimo. Sí, igualmente cualquier duda que alguien te va a llegar a tener, me pueden escribir. Eso es lo que iba a hacer. Mara va a estar atenta a sus mensajes, a sus conexiones, a todo lo que quieran. Mara está abierta a todo. Sí, me escriben cualquier duda que tienen. La verdad que no quiero que me corten. Te felicito, Mara, te agradezco tu tiempo, también tu profesionalismo, me encantó tu charla, muy cordial, muy exacta, explicando. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por convocarme. No, a vos, a vos por tu tiempo y la explicación que fue excelente. Y a todos les agradezco nuevamente la presencia, mucha gente conectada, en todas las charlas, muchísima gente, y espero que pongan en práctica todas las técnicas que son hermosas, esta herramienta tan linda que es el arte que tenemos todos nosotros. Y bueno, me despido de todos de vos, Mara, un beso enorme, un abrazo a la distancia. Gracias, sí. Y un beso grande a todos y nos vemos nuevamente el jueves en otra propuesta de arte. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.